Táctica nos permite grabar notas de crédito y notas de débito para guardar y cancelar facturas por su importe total o parcial de acuerdo al tipo de movimiento que estemos generando. Para grabar cualquiera de estos dos documentos, lo que haremos es posicionarnos en el módulo de facturación y oprimir el botón nuevo que tenemos aquí en la barra lateral. Para hacerlo, el sistema nos traerá a pantalla un nuevo formulario de facturación, pero tendremos que indicarle que en lugar de hacer una factura, lo que tendremos que hacer es una nota de crédito. Para ello, lo primero que haremos es posicionarnos en la solapa condiciones y seleccionar el talonario de notas de crédito. Vale la pena destacar que el sistema nos permite generar talonarios de facturas A, de facturas B, de facturas C, de notas de crédito A y notas de débito A, lo mismo con las B. Pero hay un talonario que nos permite generar también táctica que es el llamado multipropósito. Este talonario puede ser A o puede ser B y la función de este talonario es nuclear bajo un mismo orden de numeración los tres comprobantes en un solo talonario. Es decir, notas de débito, notas de crédito y factura bajo la misma numeración. Una vez que nosotros nos posicionamos en la factura nueva, tendremos que indicarle que vamos a hacer una nota de crédito. Para ello, en el campo talonario, desplegamos el campo, seleccionamos nuestra razón social y fíjense que aquí abajo nos va a aparecer, si lo hemos creado, por supuesto, recuerden que esto hay que crearlo, el talonario multipropósito que nuclea a los tres comprobantes bajo la misma numeración. Lo seleccionamos e inmediatamente nos preguntará qué documento es el que queremos realizar. Si es una factura, nota de crédito o nota de débito. En este caso, que es el caso de este ejemplo, seleccionaremos nota de crédito. Aceptamos. Fíjense como el sistema ya nos cambió en lugar de factura, nos puso nota de crédito. Volvemos a la solapa de facturación y aquí tenemos tres maneras de ingresar datos a esta nota de crédito. La primera es ingresando un producto común y silvestre, como si hiciéramos una factura normal de cero. La segunda es, a través del menú contextual, del detalle de la factura, tenemos la opción de agregar línea, la cual nos va a permitir agregar un ítem con una descripción totalmente aleatoria ingresada por nosotros. Simplemente poniendo el importe y la tasa de IVA será suficiente. Recordemos que en el punto anterior hemos visto cómo ingresar líneas en una factura. Y por último, en el mismo menú contextual, también nos encontraremos con la opción de agregar productos de facturas. Si nosotros seleccionamos esta opción, nos aparecerá un buscador en donde podremos buscar todas las facturas que hayamos generado en este momento. Una vez que nosotros seleccionamos qué factura vamos a imputar con esta nota de crédito o cancelar, en el cuadro de abajo nos aparecerán los productos o el producto, en este caso, que contiene dicha factura. Simplemente tildando la casilla de verificación, habremos de seleccionar ese producto. Aceptaremos e inmediatamente nos traerá a la pantalla el producto seleccionado. Cuando nosotros presionamos grabar para darle vía libre a esta nota de crédito y grabarla en la base de datos, nos pedirá un nombre. Aquí vamos a poner, en este caso, NC1. Esto es nota de crédito número 1. Automáticamente el sistema ya nos asigna un número en forma interna de grabado, es decir, número interno de movimiento de la factura o de nota de crédito. E inmediatamente podremos, o no, depende del usuario, generar la imputación y llamar la factura a imputar. En este caso, yo lo que voy a hacer es hacer este movimiento inmediatamente. Para eso, tildo generar imputación y despliego el campo factura a imputar. Y aquí me va a traer toda la facturación pendiente de cancelación, o de cobro, mejor dicho, que tenemos vigentes en la base de datos. Simplemente con seleccionar la factura que corresponde será suficiente. Acepto, el sistema me habrá de vincular esta factura a esta nueva nota de crédito. Presiono grabar, automáticamente me va a decir que se generó la nota de crédito número X. Aceptamos, e inmediatamente me va a traer un cuadro de nueva imputación, el cual va a contener el número de factura o el número de nota de crédito, que son los datos que tengo en la parte superior de la pantalla, junto con su total y su saldo. Y en el cuadro que tengo yo abajo, me va a traer el número de factura que yo invoqué previamente, junto con sus datos y su saldo correspondiente. Las notas de crédito en táctica se pueden aplicar a una factura en forma total o parcial. Por eso verán que en el campo de importe me figura cero. Esto es importante saberlo, porque si yo presiono Aceptar, me va a tirar una advertencia en la que me dice que hay facturas sin importe, no se generará una imputación para dichas facturas. ¿Desea continuar? Si yo le digo que sí, no me va a generar nada y no va a cancelar nada. En este caso yo le tengo que decir que no. Inmediatamente que le digo que no, en el campo Importe, donde tengo cero, si yo hago botón derecho sobre este campo, tengo la opción que se llama Modificar Importe Imputado. Al seleccionar esta opción, me va a permitir a mí ingresar un valor. Este valor tiene que estar sujeto al valor del saldo de la nota de crédito. Yo no puedo ingresar un saldo superior a este monto. En este caso voy a poner 18,15, que es el saldo total de la factura que yo estoy invocando. Acepto. Fíjense que aquí ya me va a dejar cero, porque puse en cero la nota de crédito que yo habré generado con anterioridad. Y abajo tengo los tres campos con el mismo valor. 18,15. Cuando yo presione Aceptar, el sistema no solo generará la imputación, sino que dará de baja la factura que yo invoqué y la habrá de cancelar o cancelar la deuda en su defecto. Presiono Aceptar. Automáticamente me va a permitir a mí imprimir esta nota de crédito primero en pantalla y posteriormente a la impresora de red que corresponda. Las copias que yo deseo, presiono Imprimir y la impresora me dará lo que corresponda. Una vez que termino de imprimir, salgo de la aplicación, el sistema habrá guardado todos los movimientos, cierro la ventana de facturación principal y en el listado de facturas que yo hice voy a poder ver la factura número 44 con la imputación generada. Esto lo puedo ver en las solapas que tengo inferiores en la ventana del detalle y arriba la correspondiente nota de crédito. Estos datos los voy a poder encontrar en la solapa datos en la subsolapa generales. Aquí tengo la factura y aquí arriba tengo la nota de crédito y la imputación correspondiente. De esta forma yo habré generado una imputación para una nota de crédito para cancelar una factura existente dentro del módulo de facturación. Al igual que en el punto anterior, en este ejemplo explicaremos cómo realizar una nota de débito. Para ello nos posicionaremos en el módulo de facturación y haremos clic en el botón nuevo de nuestra barra lateral. Como hicimos la nota de crédito en el punto anterior, en este caso tendremos que indicarle que lo que vamos a generar no va a ser una factura, sino una nota de débito. Recordemos que este paso se hace en la ficha condiciones en el campo talonario. Aquí teníamos el talonario multipropósito A que nucleaba a las tres bajo el mismo orden de números. Aquí lo que tendremos que hacer es volver a seleccionar el talonario multipropósito junto con mi razón social y volveremos a seleccionar ese talonario. Al hacerlo, fíjense que aquí nos dirá qué es lo que queremos o nos preguntará, mejor dicho, qué deseamos hacer. En este caso lo que haremos es una nota de débito. La nota de débito, como pueden apreciar, aquí el sistema ya me cambió el tipo de documento, es como hacer una factura, o en realidad es una factura, pero no se va a llamar factura, sino nota de débito, es para notificar una deuda. Los productos se ingresan, como ya hemos visto en videos anteriores, cómo hacer una factura completamente normal. Busco al producto, hago doble clic, le edito lo que yo necesito de esta ventana, acepto, vuelvo a la factura, o a la nota de débito, mejor dicho, presiono grabar, le pongo un nombre, por ejemplo, nota de débito, número 1, e inmediatamente una vez ingresado el nombre, el sistema me permitirá generar o no, si no lo deseo, un recibo en forma automática. Al igual que en la cancelación de deuda, cuando yo oprimo grabar, con tildar, generar recibo, el sistema me va a advertir que se ha generado la nota de débito, número X, inmediatamente después de presionar aceptar, se me va a abrir un nuevo formulario de órdenes de recibo, para que yo pueda cancelar, mediante los diferentes medios de pago, esta deuda. De esta manera, yo voy a poder ver mi nota de crédito, una vez grabado el recibo, en estado cobrado. Una vez grabado el recibo, yo voy a poder imprimir esta nota de débito, para posteriormente mandarla a la impresora de red que corresponda, o local, poder imprimirla. Una vez que terminé el proceso, salgo de la aplicación, el sistema me guarda el documento, cierro todo, y yo voy a poder ver después, en estado, cobrado, esa nota de débito. De esta manera, se procesan las notas de débito, dentro del módulo de facturación, de la base de datos de táctica. de la base de datos de táctica, y yo voy a poder ver la aplicación, y yo voy a poder ver la aplicación, y yo voy a poder ver la aplicación. ¡Gracias!